Mujer Porque te encuentras triste, te arrepientes de lo que hiciste, tú te condenas sin tener razón El hombre que tanto quisiste, por quien de tu casa te fuiste, hoy te abandona y no te da valor No olvides que ya son los cielos, quien mira y castiga a los humanos Tus padres son viejos tan buenos, que todas jamás te han dejado Hoy crece en tu vientre eso tierno, que para ti es algo inesperado Hoy crece en tu vientre eso tierno, que para ti es algo inesperado Ten fuerza, no caiga, en esta absurda tentación No intentes, no lo hagas, mataste puto de este amor Ten fuerza, no caiga, en esta absurda tentación No intentes, no lo hagas, mataste puto de este amor Pues que para ti eso no es nada, defiéndate hijo con valor Pues que para ti eso no es nada, defiéndate hijo con valor Natalia Ayoyín, la competida de José Hermanita, que van a Galacio, en tierra adentro, listo la tierra Irnelia y Dayana Alvarino, esperando el señor Un hijo no es todo en la vida, por quien se lucha sin medida Por su futuro, por su bienestar, tú eres joven y decidida No importa que alguien lo que diga, con ser soltera no vas a pegar Qué lindo tener en tu brazo, que siempre parte de tu ser Si ayer tuviste un mal paso, demuestra que tú eres mujer No olvides que es algo sagrado, lo que al mundo vas a traer No olvides que es algo sagrado, lo que al mundo vas a traer Ten fuerza, no caiga, en esta absurda tentación No intente, no lo haga, matarte fruto de este amor Ten fuerza, no caiga, en esta absurda tentación No intente, no lo haga, matarte fruto de este amor Pues que para ti eso no es nada, defiéndate hijo con valor Pues que para ti eso no es nada, defiéndate hijo con valor